Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Los dejarán sepultados, presiona Protección Civil a viudas de mineros Gobernador y alcaldes hacen frente a desaparición de recursos del Fortasec Dentro de una semana se hará la reubicación de la casa del migrante Detectan aumento de violencia física en mayores de 18 años y sexual en menores Pandemia cambió sistema de trabajo al interior de unidades del IMSS Festeja a municipio Abuelos con festival en la Plaza de las Culturas De esto y más, a continuación quédense con nosotros Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Las 6 de la mañana con 6 minutos 27 grados La temperatura son 80 grados Fahrenheit Con esta temperatura amanecemos en piedras negras en este lunes Y bueno, ¿qué nos espera para el día de hoy en materia de temperaturas? Bueno, pues esperamos una temperatura máxima de 36 grados centígrados un día soleado Con viento ligero del sureste de 5 a 10 kilómetros por hora Para esta noche, pues regresan las probabilidades Esas probabilidades de lluvias de las cuales hemos venido dando cuenta Y bueno, pues estas son para esta noche en un 40% Esperamos un cielo parcialmente nublado Y la temperatura mínima en 25 grados centígrados 77 grados Fahrenheit Si avanzamos en materia de temperaturas Para los próximos 5 días Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Como podemos observar en pantalla Esperamos pronóstico de lluvias Yo diría excelente probabilidades de lluvias Fíjese, el día de mañana martes Por ejemplo, 60% de probabilidades de lluvias Esperamos un día parcialmente soleado Con una temperatura máxima de 33 centígrados Y una mínima en 24 grados Miércoles y jueves Días pues prácticamente iguales En cuanto a temperaturas Y es que la máxima será de 32 centígrados Estará agradable Esperamos días muy agradables Miércoles y jueves Porque además esperamos nublados Y 60% de probabilidades de lluvias La mínima en 23 grados centígrados El próximo viernes 31 grados centígrados Será la temperatura máxima Lo mismo que el sábado 22 grados 72 grados Fahrenheit Las temperaturas mínimas Para estos dos días Viernes y sábado Y continuamos con días nublados Y con 40% de probabilidades de lluvias Así que usted haga planes Recuerde martes, miércoles, jueves, viernes y sábado Si nos extendemos Tenemos excelentes probabilidades de lluvias Esto fue el pronóstico del clima Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Son las 6 de la mañana con 8 minutos La temperatura es de 27 grados centígrados Muy buenos días Un gusto poder saludarles a todos ustedes En esta mañana del lunes Inicio de semana 29 de agosto del año 2022 Le damos la bienvenida a esta edición De Telezócalo Matutino A través de Super Channel 12 Quédese con nosotros Ya lo sabe, queremos que comience su mañana Muy bien informado Aquí en el estudio Saludo a mi compañera Paloma Vega Paloma, ¿Cómo estás? Buenos días Muy bien, excelente compañero Muy buenos días Qué gusto saludarte en este lunes En que bueno, pues ya prácticamente Se nos va el mes Ya estamos a 29 Y bueno, pues además Con una excelente probabilidad de lluvias Para esta semana Que esperamos que se concreten Porque bueno, de pronto puede cambiar Los porcentajes Variar un poco Sin embargo, pues esperamos Que usted esté pendiente De los cambios que se pudieran suscitar Y que nosotros oportunamente Con gusto le daríamos a conocer Efectivamente Es el lunes 29 de agosto del año 2022 Hoy el Santorán nos dice Que hay que felicitar A aquellas personas Que lleven por nombre Adelfo, Basila y Sabina Muchas felicidades Para quienes lleven Algunos de estos nombres Pero además el día de hoy Estén celebrando su cumpleaños Algún aniversario especial Fecha Nosotros le deseamos Que la paz es lo mejor Las 6 de la mañana Con 9 minutos Vamos al dólar Al tipo de cambio El día de hoy Amanece en Piedras Negras De la siguiente manera La compra en 18 pesos Con 60 centavos Mientras que le venderán A usted cada dólar En 19 pesos Con 90 centavos Hubo sorteo De la Lotería Nacional Atención El primer premio Es para el billete Con el signo Leo El número 1903 El segundo premio 1 millón 500 mil pesos Para el billete Con signo Pisces El número 6199 Los reintegros Son para el signo Leo Y el número 3 Felicidades a los ganadores Son las 6 de la mañana Con 10 minutos Vamos de lleno A la información Que destaca En este lunes Y es que Familiares De los 10 mineros Atrapados Bajo la mina El Pinavete Compartieron Que la coordinadora De protección civil Quien está a cargo Del rescate Les dio a conocer Que no habrá Recuperación Únicamente Se realizará La indemnización Para las viudas Y un novenario En el lugar Del siniestro El tajo No se aceptó Las viudas Aceptaron La indemnización Y que se hará Un novenario Ya que se va A parar Todo Toda esta situación Me molesta La gente Que mandó El presidente Ya no habrá Bombeo Ya no habrá Nada Gracias a la señora Que presionó A las viudas Para que decidieran Compartió Juanita Tijerina Amaya Hermana De uno De los mineros Atrapados La hermana De Hugo Tijerina Amaya Señaló Que la titular De protección civil Laura Velázquez Salzúa No tomó En cuenta Los familiares Indirectos Únicamente Dialogó Con las viudas A quienes presionó Para que tomaran La decisión De desistir Del rescate Es sin recuperación De cuerpos Porque la señora Ya no quiere trabajar Gracias señor presidente Ojalá llegue a sus oídos Gracias a estas personas Que mandó No podremos recuperar Los cuerpos De nuestros familiares Externó La entrevistada Pues no que no se iba a repetir Lo de pasta de conchos Pero bueno Ahí está El tema De la mina El Pinavete Y de estos 10 mineros Atrapados Cambiamos completamente De tema El día de ayer La alcaldesa Norma Treviño Encabezó la coronación De la reina Del adulto mayor Pero además Hizo entrega De los premios Del concurso La receta De la abuela Es parte de lo que Se vivió el día De ayer En la plaza De las culturas Donde como lo escuchábamos La alcaldesa Norma Treviño Encabezó los festejos A los adultos mayores El sábado Hubo un torneo Estatal de Cachibol Participaron varios equipos Ayer domingo Se celebró Esta coronación De la reina Del adulto mayor Vamos a ver los detalles En marco Al festival Del día Del adulto mayor La presidenta municipal Norma Treviño Galindo Reconoció a los abuelos Y abuelas Como pilares muy fuertes De toda estructura social De la importancia De corresponder A todo su esfuerzo Que hacen diariamente Por sus familias Acompañada de funcionarios De la administración municipal Y de integrantes Del cabildo La alcaldesa Treviño Galindo Llevo a cabo La coronación De Juanita I Como reina De la tercera edad Y premió A los ganadores Del concurso La receta De la abuela Durante el festival Realizado en la plaza De las culturas Al que asistieron Decenas de familias Y en donde también Se llevó a cabo La expo Y mercado local Con la participación De emprendedores De la tercera edad La presidenta municipal Aseguró que sin duda Sin el apoyo De los abuelos Muchas familias No podían funcionar Indicó que como parte De los festejos Dedicados a las personas De la tercera edad Este sábado Se realizó El torneo estatal De Cachibol En el cual El equipo De Piedras Negras Conquistó El segundo lugar Como parte Del festival Treviño Galindo Premio a los ganadores De la receta De la abuela Correspondiendo El primer lugar A Francisca León Quien preparó Pozole Verde El segundo sitio Lo obtuvo Armandina Calamaco Por el rollo de nuez Y Sara Hernández El tercer lugar Con su asado De puerco Hoy Correspondemos A todo ese cariño Y esfuerzo Que nos brindan Cuidando a sus esposas Esposos Hijos Nietos Y hasta bisnietos Apoyando siempre Porque son pilares Fuertes En toda la estructura En toda esta estructura Familiar Son excelentemente Pilares fuertes Sin su colaboración Incondicional Simplemente Muchas familias No podrían funcionar Por eso Y muchas cosas más Estamos aquí Para festejarlo Ayer iniciamos Celebrando Con el primer Torneo Estatal de Cachibol Del adulto mayor En el que participaron Equipos de Monclova De Acuña Y de Sabina Y de Piedra Negra Donde el equipo De casa Obtuvo Un honroso Segundo lugar Con mucho cariño Y respeto Hoy les hemos Preparado A todos ustedes Y sus familias La coronación De la reina Princesa Y duquesa Aquí presente Quienes Los representarán Durante un año En los eventos Y actividades Que tenga la ciudad Con imágenes Son las seis de la mañana Con catorce minutos Seis catorce Iremos a continuación A una pausa Pero antes Escuchemos la recomendación De nuestra compañera Gaby Galindo Conagaz Conagaz Te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado de los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagaz Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas del día Llámanos al 7820085 El gas más seguro Es el gas natural Conagaz Un memorial Es el recordatorio Del compromiso Que tienen las autoridades Es el símbolo De nuestra lucha Contra la indiferencia Nos recuerda Que hay personas Que no han vuelto A casa Hermanos Hijos Padres Madres Amigos Encontrarlos Es una responsabilidad Del estado Y garantizar La no repetición Marca al 089 Ayúdanos a encontrar A las personas Desaparecidas Nos haces falta Tu llamada Es anónima El alcohol Y el volante No se mezclan Tránsito y vialidad Están alerta Piedras negras Somos Todos Siete años 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 de retos Y logros Siete años Siete años Haciendo historia Siete años Llevando la información Hasta tu hogar Siete años Produciendo noticias Siete años Siete años Siendo El canal de las noticias ¡Gracias por ver el video! ¡Mucho más! Emex, tu estación de confianza Toma nota, el agua es de todos ¡Ya ciérrale! Soy el payaso Peterete Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido También que cierren la llave mientras lavan los trastes Y que usen la lavadora con cargas completas ¡El agua es de todos! ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos ¡Ya ciérrale! ¡Suscríbete! 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 El 31 de agosto ¡Suscríbete! 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 para el Super Channel 12, Edmundo Garzalara. Las seis de la mañana con 25 minutos en más información. Compromiso de Miguel Ángel Riquelme Solís y alcaldes en seguridad ha sido fundamental ante desaparición de Fortasec. Aunque el impacto económico para Coahuila y los municipios que recibían recursos federales en seguridad ha sido muy elevado, ello no ha impedido que se destine inversión propia para hacer frente a la desaparición del Fortasec. La secretaria de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, reconoció lo anterior y añadió que, tan solo en el caso de Piedras Negras, este municipio ha dejado de percibir alrededor de 20 millones de pesos al año para invertir en seguridad. Es el mismo caso de otras ciudades que recibían fondos de dicho programa en diferentes montos que servían para la adquisición de patruchas, uniformes, cámaras y otro equipamiento para las policías municipales además de capacitación. Villarreal Pérez estableció que, a pesar de ello, los alcaldes, con el apoyo del gobernador Miguel Ángel Riquelme, han tenido que direccionar recursos propios para no dejar de invertir en este rubro, ya que es prioridad gubernamental. ¿Qué tanto ha impactado y en qué rubros la desaparición del subsemuno del Fortasec a los municipios y al Estado? Me refiero a capacitación, equipo, cámaras de solapa. Bastante, hermano, bastante. O sea, estamos hablando de que Piedras Negras más o menos dejó de recibir alrededor de 20 millones de pesos. Es un impacto bastante grande, impacto que los alcaldes tuvieron y alcaldesas tuvieron que hacer una readministración, por así decirlo, del recurso, me refiero al recurso municipal, para poder cubrir el tema de seguridad. No podemos estar en una silla diciendo que, por ser la frontera más segura o el Estado de los más seguros, pues ya no necesitamos invertir, al contrario, se necesita equipar a la policía, se necesita seguir invirtiendo y todo eso cuesta. Y el que haya desaparecido el Fortasec, pues es algo que realmente impactó en la economía de los municipios y, bueno, pues aquí es la visión o es la respuesta a la prioridad que le dé cada alcalde o cada alcaldesa, inclusive hasta el mismo gobernador del Estado, a este tema. Vemos que tenemos otros estados en los que impera la inseguridad, y que, bueno, pues que definitivamente necesitan de una buena estrategia y eso implica dinero. ¿Se ha retrasado la adquisición de patrullas, de equipo, de armamento o capacitaciones precisamente por esta ausencia de recursos? Fíjate que en el caso del gobierno del Estado de Coahuila, yo te puedo decir que el gobernador siempre lo pone como prioridad y no tenemos un retraso. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. En más información, la conocida prisión preventiva se presta o se puede prestar a muchos abusos, pero en México todavía no estamos listos para su desaparición. Tras considerar que se tardó mucho la discusión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la prisión preventiva oficiosa, el secretario del Ayuntamiento reconoció que dicha figura se contrapone al nuevo sistema penal. Y es que, de acuerdo a José Hermelo Castillón Martínez, es producto de los nuevos tiempos, donde el tema de derechos humanos ha tenido mayor relevancia, que finalmente en nuestro país se ha volteado a ver esta herramienta judicial. Punto le hizo que, con la presunción de inocencia, principio jurídico del actual sistema penal, era ilógico que siguiera aplicándose la prisión preventiva, que en muchos casos ha permitido abusos de autoridad, incluso de persecución política. Castillón Martínez reconoció que es un tema muy complejo y de profunda reflexión, por lo que el municipio se mantiene atento a la resolución del máximo tribunal en el país, que discutirá el tema el próximo 5 de septiembre. Sin embargo, el abogado de carrera y exdelegado de la extinta Procuraduría de Justicia, reconoció que el sistema judicial mexicano no está preparado para la desaparición de dicha figura, que cambiaría la doctrina penal del país. ¿Cómo puedes presumir que una persona sea inocente, o que sea tu obligación como parte de los derechos fundamentales, y por otro lado, pretender justificar forzadamente la existencia de una presión preventiva, menos en circunstancias y situaciones cuando esta figura se presta para abusos bastante marcados? Hace poco tuvimos un ejemplo muy claro de ello, es más, creo que hay dos ejemplos por ahí, no voy a hacer detalle de eso, porque son otros temas que no me quiero involucrar, pero yo creo que va a ser muy interesante ver la postura que va a tomar la Suprema Corte en esto. Muchos están y estamos a la expectativa de ese resultado, porque jurídicamente hablando, profesionalmente hablando, doctrinalmente hablando, va a tener una trascendencia relevante. No sé qué vayan a resolver, he estado leyendo ahí el proyecto que se presenta precisamente, no he terminado de leerlo, pero interesantes los argumentos, es lo que se ha venido manejando. ¿Está preparado el sistema penal mexicano y la sociedad en sí para la posible eliminación de esta figura? Es usted abogado, mi licenciado, sé que no, y le pregunto porque lo veo muy interesado en el tema, es un tema muy interesante, muy apasionado, apasionante, y quisiera decir que no está preparado, debo ser prudente no decirlo, por eso que va a ser interesante ver, primero, en qué sentido va a resolver la Suprema Corte, y de ahí desprender cuál va a ser el comportamiento que nuestro país va a tener, todo lo que está inmiscuido en cuanto a esto, desde los órganos jurisdiccionales hasta la misma doctrina penal o procesal penal que se maneja en nuestro país. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Las 6 de la mañana con 31 minutos, ahora 6.31, un momento de hacer nuestra siguiente pausa, volvemos. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales, no se atendía a los pequeños productores, Ahora estamos apoyando a 2 millones de ejidatarios y de pequeños propietarios, con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos, y vamos a dejar 100.000 hectáreas de riego. Hechos, no palabras. Cuarto informe, Gobierno de México. Yo me junté muy chica, y a consecuencia de eso, y de que mi pareja y yo nos drogábamos mucho juntos con Cristal, él me pegaba bastante y mi familia sufría, mi mamá de verme así. Él me agredió de muerte, me apuñaló. Llegué a pegarle a mi mamá, a mi papá también. Fueron unas personas a buscarme a mi casa, querían matarme, debido a que yo robaba también. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Somos todos. Y somos todos. ¡Ete, ete! ¡Que puedo hacer un más de cinco minutos! ¡Báñate rápido! ¡El agua es de todos! Sí, cierto. ¡Sí, sí! ¡Ya la voy a cerrar! ¡Ya, ciérrale! Y tú también. ¡Ya, ciérrale! Y toma nota, el agua es de todos. ¡Ya, ciérrale! Si no es de gasco me da asco. ¡No, no, no! Si no es de gasco me da asco. ¡No te llenas! Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. ¡Vámonos de rumba! Si no es de gasco me da asco. ¡No, no, no! Si no es de gasco me da asco. ¡No te llenas! Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. ¡Arranca el juego! Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía. Lista para atender a sus pacientes. Y tira la bola a Juan. Un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands. ¿Quién ganará? Lau, el vendedor de tacos que atrapa la bola y la avienta el guardia. ¡Y llegó! ¡Somos un gran equipo! Constellation Brands, la cervecera que hace. A lo largo de estos siete años, mi vida ha sido de verdad muy alegre. El estar en un medio de comunicación implica una responsabilidad enorme. Pero el estar en casa, el sentirme en casa, el trabajar con más que compañeros, con amigos, sin duda alguna alivian la carga informativa. A diario se generan cientos de noticias, pero esta carga la baja el compañerismo, la amistad y el profesionalismo de quienes me rodean. Sin duda alguna el trabajo en equipo siempre dará fruto, como lo es un Super Channel 12. Son ya las seis de la mañana con 35 minutos, la temperatura sigue en 27 grados centígrados. En más noticias, en los últimos meses se ha notado un incremento en el tema de la violencia física de la que son objeto mujeres mayores de 18 años y de tipo sexual en contra de menores de edad. Aunque no dio cifras precisas, la coordinadora del programa de atención a la violencia contra la mujer, Mireia Ramírez Ordóñez, advirtió un incremento en la atención de casos en los cuales las víctimas son mayores tanto de 18 años como menores de edad. Esto le dijo que en el caso de las mujeres mayores de 18 años, La violencia de tipo física y económica son las que se presentan con mayor frecuencia, mientras que en menores se ha advertido una tendencia a la alza en violencia sexual. La licenciada Ramírez Ordóñez declaró que en promedio se tienen entre dos y tres casos nuevos semanalmente, los cuales son derivados de diferentes instancias y dependencias y a los que se les da seguimiento, aunque en muchos de los casos las víctimas no continúan su tratamiento. La titular del módulo de atención a la violencia recordó que la mencionada instancia está ubicada en el Hospital Saror Chauría, justo en el acceso principal y atiende de lunes a viernes. Ahorita hemos tenido una tendencia alta en cuanto a violencia física, violencia física y económica en mujeres de mayores de 18 y la violencia sexual se ha presentado con menores, ¿verdad? No les pudiera dar estadísticas o cifras precisas, pero eso es más o menos lo que hemos observado. Nosotros pues tenemos nuestros procesos de atención, para lo cual pues está el departamento, ¿verdad?, y que interactuamos con otras áreas para poder brindarles la atención y el seguimiento. ¿Qué tasas de atenciones tienen por semana? Un promedio de atenciones, pues tenemos más o menos dos o tres casos nuevos por semana, derivados de diferentes instancias, urgencias, centros de salud, iniciativa propia, fiscalía, y pues las atenciones subsecuentes que son en promedio de dos o tres pacientes por día. ¿Tienen un seguimiento de todos los casos que acuden de manera voluntaria? Sí, sí les damos un seguimiento a todos. La verdad es que es difícil, porque muchas de las mujeres, sobre todo hablando de las mujeres en situación de violencia, muchas de ellas no han continuado su tratamiento, pero por parte de la situación en la que se encuentran, ya que se encuentran en un proceso complicado, que no termina nada más con una denuncia, con separarse de su agresor, siguen viviendo un ciclo de violencia y eso a veces limita su toma de decisiones, por eso es importante que no las soltemos y que al menos de manera telefónica podamos saber qué sucedió con ellas. Con imágenes de edición de Martín Urrutia para Superchannel 12, Edmundo Garzalara. Muy buenos días, las seis de la mañana con 36 minutos 636. Vamos a más información, empleados despedidos por adicciones, no pueden ser etiquetados al momento de pedir otro empleo. Todo aquel trabajador que se ha despedido por el motivo de adicción o consumo de alguna droga no debe ser etiquetado por ello al momento de querer solicitar o buscar otro trabajo, reconoció Isidro Tadeo Vargas Pérez. El abogado laboral señaló que ninguna empresa puede utilizar dicha situación como pretexto o argumento para no aceptar laboralmente a estas personas, por lo que tienen todo el derecho de pedir un empleo. Estableció que la contratación debe quedar sujeta a otro tipo de cuestiones, como puede ser que no cumplan con todos los requisitos que se le piden o bien que ya haya tenido algún problema o mal récord en la empresa. Vargas Pérez expresó que también se puede dar el caso en el que la compañía pida referencias del antiguo trabajo del buscador de empleo y se le informe el motivo del despido. No debe, no debe, no debe de haber alguna marca, algún antecedente en el expediente del trabajador o algo por el estilo que lo limite a él a ir a laborar con otro patrón. Eso no exime que si llaman a la empresa a pedir recomendaciones o a pedir referencias de mí como trabajador, que la empresa diga cuál fue el motivo del despido. De eso la empresa no está limitada. De eso a que exista una mancha negra en mi expediente permanente, por así decirlo, no, no lo hay. ¿Ese no tendría pretexto para poderlo contratarlo? No, ninguno. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. De más información, el municipio está agilizando lo que sería la reubicación ya de la Casa del Migrante, ubicada actualmente en la calle Enagua, que es en la zona centro de la ciudad, a las antiguas instalaciones de la preparatoria militarizada en la colonia Morelos. El municipio viene agilizando toda la papelería jurídica para poder concretar, en el corto plazo, la reubicación de la Casa del Migrante Frontera Digna a sus nuevas instalaciones, situadas en la antigua primaria Margarita Maza de Juárez. De acuerdo al secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, se trata de diversos procesos jurídicos que le darán formalidad y legalidad al tema, por lo que estimó que en una semana más pudiera darse la mudanza. Estableció que todas las partes involucradas están en el mismo tono, ya que este recambio beneficia la imagen del primer cuadro de la ciudad, así como también da tranquilidad a los padres de los niños del Kinder Severino Calderón. Pero además, reconoció Castillón Martínez, también existe la posibilidad de que algunos servicios que prestaba el albergue y que han estado suspendidos por la autoridad desde la pandemia, puedan ser nuevamente autorizados. Estamos afinando el tema de los documentos que tienen que darle formalidad a esta situación. Materialmente, el lugar está acondicionándose y está quedando cada vez más apto para poder llevar a cabo este proceso. En cuestión de días, yo creo, así son los temas de formalidad. En cuestión de días debemos ya aterrizar esta situación y lograr el cometido. Creo que hay necesidad de llevarlo a cabo, creo que es conveniente para todos, para la propia Casa del Migrante, para el propio municipio, como autoridad municipal involucrada en el tema, para los propios migrantes, porque de alguna manera se va a dar un trato más digno a ellos, un mayor respeto a sus derechos humanos, mejores condiciones de atención. Y a los vecinos del lugar y entre ellos a los de la escuela que se encuentra ahí en un costado e incluso hasta para imagen de nuestro centro de la ciudad. Es uno de los focos, junto con otro que se encuentra en la calle de Morelos y Matamoros, a los que yo me he estado refiriendo siempre, que son los dos puntos de concentración de migrantes que se tienen durante parte del día o en momentos del día. Y que, bueno, paso obligado de muchos que circulamos en nuestra ciudad y que por efecto de ello vemos constantemente presencia de migrantes. Por eso creo que va a ser conveniente que llevemos a cabo ese cambio por todas estas razones y estamos acelerando lo que tiene que ver con el tema de formalidad para poder materializarlo. Ya los personajes involucrados en el tema están todos en ese tenor. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12, Armando López Capeticho. En más información, indocumentados seguirán llegando a la frontera porque causas del fenómeno migratorio no han cambiado. Las causas que originan el fenómeno migratorio no han cambiado y siguen siendo las mismas, razón por la cual seguirán llegando de manera individual o en grupos los indocumentados a esta y otras fronteras, mencionó el padre José Guadalupe Valdés. El asesor de la Casa del Migrante consideró que la seguridad que se tiene en Coahuila y en Piedras Negras hacen que el migrante la considere como la mejor opción para intentar cruzar a Estados Unidos. Comentó que tras recorrer muchos kilómetros desde que salen de su lugar de origen, exponiéndose a muchos peligros, llegar a una ciudad segura y acogedora como esta frontera les da la tranquilidad a los migrantes junto a sus familias. Estableció que por este principal motivo es un hecho que seguirán llegando cada vez más migrantes a Piedras Negras buscando internarse a suelo americano para tener una mejor calidad de vida. No se han cambiado las causas de la migración de los lugares de origen del migrante. Segundo, Piedras Negras es una ciudad segura y es una ciudad acogedora. ¿Esto qué significa para el migrante? Significa seguridad para su familia. Y cualquier cosa pueden ellos y han arriesgado ellos en el camino y llegan a una frontera en donde se siente la seguridad. Por eso, cada vez vamos a tener mayor número de migrantes aquí en la frontera. Esto va a significar que Piedras Negras sea una ciudad acogedora. Nosotros, al ver al migrante, no solamente vemos como la mayoría de las personas un problema, sino más bien vemos una familia que busca orientarse para poder tener un trabajo fijo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Faltan exactamente 15 minutos para las 7 de la mañana. Es momento de hacernos la última pausa. Regresamos con la parte final de Telezócalo Matutino. Ofrecemos nuestras sinceras felicitaciones a Super Channel 12 en su séptimo aniversario de transmisiones, así como el reconocimiento al esfuerzo y logros periodísticos que han alcanzado gracias al trabajo de todos sus colaboradores. Afectuosamente, Clínica Lupita. Más que un bufete de abogados, somos una familia que se preocupa por el bienestar de nuestros clientes, cuidándolos y acompañándolos durante todo el proceso legal. También brindamos apoyo a la comunidad y a nuestros jóvenes para que puedan gozar de un futuro mejor. Siempre estamos contigo para atenderte la mano. González Asociados, somos tu familia. Armonía Vive tu vida por gusto y no solo por el deber ser. Si queremos ser mejores, necesitamos aprender y cambiar. Y para cambiar, el deseo es importante. El gran problema es que vivimos más conectados con el deber ser y nos olvidamos de que el deseo es una energía. Una fuerza que nos empuja y nos mueve a hacer las cosas que queremos. Toma nota, el agua es de todos ¡Ya, ciérrale! Somos todos y somos todos ¡Peterete! Usa una cubeta para lavar tu carro ¡El agua es de todos! Sí, es cierto. ¿Hay que cuidar el agua? ¡Ya, ciérrale! Y tú también ¡Ya, ciérrale! Toma nota, el agua es de todos ¡Ya, ciérrale! El cristal es un elemento muy agresivo que deteriora principalmente el sistema nervioso causa un daño tan severo que ha originado que la violencia familiar aumente suicidios, homicidios la delincuencia a nivel de robo, secuestros, asaltos para conseguir dinero para conseguir la droga Zócalo Piedras Negras Radio Zócalo Super Channel 12 y el Centro de Seguridad Social de Piedras Negras presentan Sentimiento Ranchero con Beatriz Ballesteros Invitados Ballet Folclor y Coapango y Emanuel Serrato Cantante Teatro del Seguro Social 23 de septiembre del 2022 8 de la noche La entrada es gratuita Solamente 12 minutos para que sean las 7 de la mañana vamos ahora al reporte de Coahuila del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19 Bueno, al día de ayer se registraron 7 nuevos casos en Coahuila sin presentarse de funciones la distribución de estos casos se da de la siguiente manera Piedras Negras sigue pues en primer lugar con casos, nuevos casos positivos aquí 4 casos en Piedras Negras le sigue Frontera con 1 Saltillo con 1 caso y lo mismo que Torreón con 1 caso existen ahora en Coahuila 1.358 casos activos de COVID-19 la distribución de estos casos activos se da de la siguiente manera Saltillo con 340 le sigue Torreón con 236 Monclova con 188 Piedras Negras nuestro municipio con 137 al día de ayer se contabilizaron en Coahuila en total 181.541 casos incluidos 8.937 decesos hay 16 hospitalizados el total de recuperados es de 171.246 En más información un hombre de aproximadamente 40 años de edad de quien se presume pueda ser un migrante fue encontrado sin vida a un costado de las vías del ferrocarril a la altura del camino que conduce al ejido Allende de ese municipio el reporte del hallazgo lo realizaron al número de emergencias poco después de las 9 de la noche de ayer domingo informaron las propias autoridades al sitio arribaron elementos del mando único policiaco así como personal de protección civil y bomberos además de personal de la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones correspondientes hasta el momento el cadáver del infortunado no ha sido identificado fueron vecinos del lugar quienes reportaron a las autoridades el hallazgo sin embargo la información es muy escasa en tanto la Policía de Investigación Criminal trabaja para indagar cómo es que sucedieron los hechos solamente nueve minutos para que sean las siete de la mañana y en más información en el transcurso de esta semana será llamada a declarar la mujer que fue denunciada por personal del Banco Santander por el motivo de daños Mayra Alejandra N con domicilio en la colonia Villarreal y que de acuerdo a los informes es pensionada será citada a declarar el delito que afronta de daños es un delito mediable por lo que podría llegar a un acuerdo con el apoderado jurídico del banco esto para poder pagar los daños ocasionados que cometió en el equipo de cómputo del banco derivado de esta situación en esta semana se tiene contemplado el arribo de la mujer a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia en caso de que no se dé se podría ordenar un mandamiento judicial en contra de la mujer para que sea enviada al centro de reinserción social Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza La temperatura actual que tenemos en Piedras Negras es de 27 grados centígrados 80 grados Fahrenheit el día de hoy el termómetro subirá a los 36 grados centígrados esperamos un día soleado con viento ligero del sureste de 5 a 10 kilómetros por hora para esta noche es cuando tenemos excelentes probabilidades de lluvias en un 40% el cielo parcialmente nublado y la mínima temperatura de 25 grados centígrados 77 grados Fahrenheit el día de mañana martes 33 grados será la temperatura máxima al menos lo que nos indica el pronóstico del clima la mínima en 24 grados y con 60% de probabilidades de lluvias este 60% de probabilidades de lluvias se queda con nosotros martes, miércoles y jueves el miércoles la temperatura máxima pues muy agradable digamos 32 grados centígrados esto debido a los nublados que se van a estar registrando estos bancos de nublados que se van a estar presentando en la región la mínima en 23 grados centígrados 73 grados Fahrenheit el próximo viernes 40% de probabilidades de lluvias un día nublado la mínima temperatura en 22 grados centígrados y este día se le hace que va a estar agradable pues que espere lo mismo para el próximo sábado 31 la máxima 22 la mínima un día nublado y con 40% de probabilidades de lluvias esto fue el pronóstico del clima confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más confianza precio y calidad en Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex tu estación de confianza bueno me emociona ver estas temperaturas máximas de 31 grados centígrados paloma amigos sin embargo el tema de la sensación térmica hace que se sienta todavía bastante calor claro y por ejemplo ahorita por la mañana la humedad relativa en el ambiente pues obviamente hace lo propio y hace que se sienta bochornoso de todas formas ahora si a esto le agregamos que ya vienen las probabilidades de lluvias estamos hablando de un pronóstico y esto queremos dejarlo muy en claro que de haber algún cambio nosotros lo daremos a conocer oportunamente sin duda allí están las probabilidades 6 de la mañana ya con 54 minutos la temperatura en 27 grados centígrados hemos llegado ya al final de este espacio informativo en el que por supuesto siempre le agradecemos el favor de su atención y bueno recuerda que lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 de la mañana por lo pronto quédese con nuestra programación ya está listo Héctor Sergio Barbosa Ruiz con red 12 los hechos a detalle a continuación Paloma Vega Ángel Robles Estrada y todos quienes detrás de cámaras bajo la producción de Daniel Macías hacen posible una emisión más de Telezoca lo matutino le decimos gracias disfrute su lunes Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Música 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 Música